Y así ya voy en camino, lo que pasa es que voy a hacer una sentita en el trabajo Amiga, ¿cómo te explico? Que ellos no cambian Y él mucho menos de Amilet Eres tonta y eres testaruda El día que él regrese y te vuelva a hacer daño No te quiero aquí llorando Amiga, un solito no te caería nada mal, te ves fatal Ay, ya sé, es que me metí súper tarde anoche Se te nota Pero bueno, ¿ustedes no salieron? No, yo me quedé en la casa viendo películas ¿No saliste con Jesús? No, llegó tarde del trabajo y no quise salir ¿Y no salieron toda la noche? No, se durmió temprano ¿Por qué preguntas? Es que creo que ayer lo vi dando la vuelta con sus amigos ¿En serio? A lo mejor lo confundí como era de noche en un... Tal vez Ay, Amilet, por favor, no sé qué te asombra, como si no lo conocieras De seguro ahí va de nuevo con sus cosas Esperaba que hubiera un cambio, pero no Siempre es lo mismo Tres meses todo muy bien y al final otra vez vuelve la decepción Desde la última vez que me engañaste Me prometí no volver a caer más Por más enamorada que esté Siempre me preocupé por ti sin importar qué Y tú siempre te burlaste Y aunque digas que no sabes Sabes bien que sí lo hacía Hola, amor Hola, amor, pasa ¿Aún no estás lista? Ay, solo falta ponerme los tenis Ayer terminé de ver la serie que me recomendaste Como no salí, tuve tiempo de terminarla ¿Y qué te pareció? Está padre ¿Y tú no viste algo? No, no vi nada Ah Cuando me sentía mal, quería hablarte Pero al ver que no te importaba Mejor no decía las cosas Oye, voy al baño Está bien ¿Me estás revisando el teléfono? No, quería dar el libro Cuando quería reclamar Recordaba que no debía Porque preferiría dejarlo pasar A estar peleando Y saber que al final terminaría llorando Todo para nada Y seguir contigo ¿Le preguntaste con quién salió? No No le dijiste nada, ¿verdad? Algo así Ay, amiga Pues tú sabes Pero sabes perfectamente cómo va a terminar todo esto No creo ¿Cómo que no crees? Sí, salió una noche De una vuelta Pero no hizo nada malo Solo salió con sus amigos Y aparte no me dijeron que lo vieron con alguien Ay, amiga El problema aquí es que él sí salió Y tú no saliste por creer que él no lo haría Y eso no está bien Te prohíbes de cosas tú misma Ay, ya sé Estoy mal El problema aquí es que tú lo sabes Y no haces nada al respecto ¿Qué es lo que él te tiene que terminar haciendo Para que lo termines de dejar? Es demasiado ya Ay, ya No me digas nada No, sí te lo voy a decir, Yamil Porque estoy cansada de ver esto De ver cómo te deja en unos meses Y está bien Todo bien hasta ahí Pero después lo terminas perdonando Vuelves a creer Y vuelves a creer Esas cuentos baratos Que él siempre te dice Y volvemos a empezar de nuevo Tú le vuelves a creer Terminas llorando Lo terminas maldiciendo Y vienes aquí por apoyo Te doy mis mejores consejos ¿Y para qué? Para que no los escuches Y termines perdonándolo siempre Ay, pues una disculpa Por creerte mi mejor amiga Y pensar que puedo confiar en ti No Sí soy tu mejor amiga Y sabes que siempre puedes confiar en mí Pero estoy harta de ver Cómo es que te humilla Amiga, es que pareces un tapete Te limpias cada tres meses Para que él después te vuelva a pisotear Ay, eso no es verdad ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo es? Pues no sé Es difícil de explicar No me entenderías Claro que te entiendo Te entiendo mejor que nunca Sé que no le quisiste decir nada Porque va a volver en un par de días Te va a terminar sorprendiendo con algo Y se ganará tu amor de nuevo Y hasta se te va a olvidar que te mintió Y no le quisiste armar un pleito innecesario Porque pues, ¿para qué? Vas a terminar volviendo con él Y estará bien dentro de los primeros días Pero después Va a volver a aparecer esa vocecita en tu cabeza Que te dirá que él no es para ti Esa vocecita eres tú No Esa vocecita es diferente Y mi vocecita dice que eres una tonta Pues gracias Mira Antes de entrar a la universidad Siquiera antes de conocerte Tuve a mi primer novio Se podría decir que fue mi primer amor Héctor Sí Estaba muy enamorada Era un sentimiento nuevo, ¿sabes? Era como Era como si todo el día estuviera volando y soñando Era nuevo el sentimiento ese del coqueteo Las citas Le estar hablando con una persona 24 horas al día Los 7 días de la semana Lo quería siempre para mí Pero después todo cambió Y no es que él haya cambiado o yo lo haya hecho Simplemente que Las relaciones al principio Todo es color de rosa Y no alcanzas a ver los defectos que tiene esa persona Pero el día que lo haces Es momento de decidir si quieres vivir con esos defectos o no Ay, amigo, es diferente Tu primer novio estaba casado Era obvio que eso no iba a funcionar Sí Admito que las circunstancias eran diferentes Pero el sentimiento no Entiendo cómo es El sentimiento de cuando te falla esa persona que tanto quieres Cómo es que te duelen esas partes del cuerpo que Ni siquiera sabías que podían doler por un corazón roto Y que no importa cuántas veces intentes olvidarlo Cuántas veces intentes cambiarte el look Cortarte el cabello O agarrar un pasatiempo nuevo Siempre te vas a acostar esa noche Pensando qué fue lo que hiciste mal En qué fallaste Y lo vas a perdonar Porque muy en el fondo de ti Tendrás esa pequeña esperanza De que él algún día se despierte Y diga que el amor de su vida eres tú De que ahora sí va a cambiar Y que lo va a dejar todo Y lo hará todo bien por ti Y lo vuelves a perdonar Dicen que en la vida hay dos amores Uno con el que te casas Y estás cómoda Y por otra parte está El amor de tu vida El que siempre vas a querer Pero nunca vas a poder estar con él Y la verdad que yo tengo mucho miedo De estar con alguien más Y deseando estar con él Pero amiga Eso no te va a pasar a ti Sí, admito que te va a doler mucho Llorarás Y lo vas a maldecir miles de veces Pero el tiempo es bendito El tiempo lo cura todo Ya verás cómo tu corazón va a sanar Todos esos trozos volverán a unircer de nuevo Y vas a volver a amar Pero por favor Ya no dejes que te lastime más Es que no lo quiero dejar Yo siento que él está cambiando Ahora sí vamos a hacer las cosas bien Amiga ¿Cómo te explico Que ellos no cambian? Y él mucho menos de Amilet Que Héctor no haya cambiado No signifique que todos los hombres son iguales Eres tonta Y eres testaruda Pero ¿sabes qué? El día que él regrese Y te vuelva a hacer daño No te quiero aquí llorando Pues no lo haré ¿Quién te está marcando tanto? Es mi mamá No sé por qué se te preocupa tanto por mí Bueno Jesús ¿Dónde estás? Estoy en tu casa Ya estoy lista Sí, ya estoy llevado el camino Lo que pasa es que me salió una sentita en el trabajo Está bien Bye Bueno En mi casa por ¿Qué pasó? No es cierto Y sabes dónde se verán Me puedes llevar Gracias Así te quería ver la basura de hombre que eres Con que esa es la reunión con tu padre ¿Y tú qué haces aquí? Te dije que te quedaras en la casa Y yo de tonta que te hago caso ¿Sabes qué? Vámonos Ya me cansó tu tetrito Por mí no te preocupes Mejor quédate con esta Perdón Pero a mí no me faltes el respeto La verdad yo no sabía nada Entonces te pongo en contexto El hombre Bueno Intento de hombre que eres aquí Es mi novia Y tenemos seis años de relación En verdad lo siento Yo me retiro Y un hombre así no vale la pena Gracias Yo también me retiro Tú te vas conmigo Yo te llevo Pero ¿sabes qué? Con esto ya me perdiste No te preocupes A mi casa me regreso sola Qué pena me das Muchas gracias Amén. Sí, claro. ¿Es él? Sí, exactamente tres meses. Amiga, solamente quiero que sepas que cualquiera que sea tu decisión, yo te voy a apoyar. Gracias. Bueno, ¿seguimos? Hola, ¿qué pasa? Tienes muchos amigos y amigas, ¿por qué no recurres a ellos? Está bien, nos vemos en el mismo café. ¿Todo bien? Lo mismo de siempre. Jamilet, qué bueno que llegaste. Hola. La verdad no tengo mucho tiempo, tengo que regresar a trabajar. ¿Trabajas? ¿De qué o qué? ¿Tú nunca has trabajado? Sí, estoy trabajando en una agencia publicitaria con Jacqueline. Me encanta, pero no estoy aquí para hablar de mí. ¿Qué es lo que te pasa? No me pasa nada. Te extraño mucho y no sabía cómo hablar contigo. Siempre me haces perder el tiempo. Me voy. No, no te vayas. Ya estás aquí. Mira, lo que pasó fue una tontería. Tú sabes que yo solamente te amo a ti y las demás son X para mí. No quiero hablar de eso, yo no quiero volver. Mira, te juro que las cosas serán diferentes, Jamilet. No me voy a quedar aquí a esperar a que cambies porque nunca vas a cambiar. Ya me cansé. No quiero regresar a esa relación donde no me valoras, no me respetas, no me eres fiel. Y si sientes que te exijo mucho, es porque yo valgo mucho. Te tardaste demasiado. Yo te esperé. Te esperé lo suficiente. Fui paciente y comprendí que tus procesos merecían su tiempo. Lo siento. Y yo he decidido que no quiero una bienvenida si tiene que ver con tu nombre. Y no me lo tomes a mal. Te sigo queriendo, pero ya no te echo de menos. Ahora que puedes, ahora que quieres, ahora que decides comenzar conmigo, necesito decirte que hace poco decidí empezar sin ti. Hola amigos, yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!